La Baja de Mónico y el propio, la Baja de Mínia es muy grande No grita ser y nada, la luz de la luz de la luz No me quita el río, no me quita el corazón No me quita la luz de la luz, no me quita la luz de la luz Sincronización Andrea Oroz Venido para el mar, que la cosa en mi que me dejo, de la cruz al lado, y venía, y venía, con tu amor, y tu vida.